Vamos a hacer unos ravioli de espinacas. Cocinamos durante 3 minutos y medio las espinacas con el agua y una cucharadita de sal en el microondas y las colamos para retirar el agua. En una sartén con aceite de oliva virgen extra cocinamos el ajo y la cebolleta. Agregamos el calabacín cortado en dados y las espinacas y dejamos que se cocine unos minutos a fuego medio. Añadimos el queso que hayamos elegido cortado en tacos y el queso ricotta. Salpimentamos y añadimos las nueces que cortaremos con las manos. Ponemos una cucharadita de la mezcla en el centro de la lámina de pasta, humedecemos los bordes y ponemos otra lámina de pasta encima y aplastamos para sellar bien. Cuando tengamos nuestros ravioli haremos la salsa de yogur mezclando los ingredientes. El yogur, las hierbas, la cucharada de queso crema y sal y pimienta. La calentamos en un cazo o en el microondas durante un minuto. Ponemos en un cazo agua a hervir y cuando esté añadimos nuestros ravioli los cocinamos de 1 a 2 minutos hasta que estén. Los acompañamos con la salsa de yogur, un poquito de enel de queso rallado. Y ya tenemos listos nuestros ravioli. Espero que os haya gustado. Como siempre, estáis más recetas en cocinarparados.com